Este es un ejercicio para determinar números enteros no negativos que cumplen las siguientes igualdades y que están relacionadas con los números combinatorios y sus propiedades. Procedemos a resolver el apartado A. El apartado A requiere que tengamos en cuenta, voy a ponerlo ahí a la derecha, la propiedad de los números combinatorios que dice así, que M sobre N es igual a M sobre M menos N, siendo M mayor o igual que N. Es una propiedad que vamos a usar en este primer apartado. Aquí M representa X y N representa 3 en el primer número combinatorio y X menos 3 en el segundo número combinatorio. Fijémonos que podemos aplicar la propiedad que tenemos referida a la derecha y por consiguiente, por la propiedad, de la que estamos hablando, podemos decir que X sobre 3 es lo mismo que X sobre X menos 3. Entonces, la ecuación, porque es una ecuación, se puede escribir de la forma 0 igual a X menos 5 por X menos 6. Ya que estos dos sumandos se anulan y por consiguiente, esto es 0. como hemos dicho hace un momento. Así pues, esto implica que como dos factores multiplicados quedan igual a 0 por el teorema del factor debe cumplirse que X menos 5 es igual a 0 o bien que X menos 6 es igual a 0 de ahí sacamos de ahí sacamos las soluciones de la ecuación que son 5 y 6 vamos a poner primera solución X sub 1 igual a 5 y segunda solución X sub 2 es igual a 6 ambas cumplen el requerimiento de la presencia de los números combinatorios y es que X aquí no se dice pero evidentemente se debe deducir del significado de número combinatorio que X tiene que ser mayor o igual que 3 como 5 es mayor que 3 y 6 es mayor que 3 ambas son solución de la igualdad pedida de la ecuación pedida bien vamos a resolver ahora el el apartado B el apartado B voy a volverlo a copiar aquí nos dice que 4 sobre 0 más 4 sobre 1 más 4 sobre 2 más 4 sobre 3 más 4 sobre 4 esto tiene que ser igual a 2 elevado a X bien el primer miembro si nos fijamos en esa propiedad del triángulo de números combinatorios que dice que en cualquier fila del triángulo la suma de los elementos de la misma es igual si esta es la si esta es la segunda fila considerando esta la primera primera fila segunda fila tercera fila esto es la suma de todos estos elementos es igual a 2 elevado a 2 la suma de todos estos de la tercera fila es igual a 2 elevado a 3 la tercera fila y eso pasa con todas las filas siempre es igual a una potencia de 2 cuyo exponente es el índice de la fila el número de orden de la fila bien pues en ese caso como la fila es la cuarta la cuarta fila vemos que el primer miembro tiene que ser igual a 2 elevado a 4 así que la ecuación se puede escribir de esta forma y por consiguiente como las bases son 2 en los dos miembros los exponentes tienen que ser también igual a iguales entre ellos es decir x tiene que ser igual a 4 bien hemos terminado pues de resolver el apartado b vamos a resolver el apartado c la v indica variaciones ordinarias de x elementos tomados de 2 en 2 donde x por supuesto tiene que ser mayor o bien igual que 2 eso se sobreentiende por el significado de las variaciones ordinarias de x elementos tomados de 2 en 2 vamos a copiar el enunciado en un espacio de la pizarra que nos permite hacerlo con comodidad variaciones de x tomadas de 2 en 2 menos 2 igual a 0 bueno el significado de las variaciones ordinarias de x elementos tomados de 2 en 2 con x mayor igual que 2 claro pues quiere decir que tenemos que multiplicar el factor x por 1 más porque ese 2 ya se sabe que indica el número de factores también podríamos pensarlo de esta otra manera según la definición de variaciones ordinarias es x factorial partido por x menos 2 factorial es lo mismo porque si desarrollamos el factorial hasta x menos 2 factorial para simplificar con el x menos 2 factorial del denominador lo que indico ahora en amarillo se cancela y por tanto esto nos queda 1 no hace falta que lo ponga y por consiguiente se nos simplifica a x por x menos 1 que es lo que he puesto directamente aquí atendiendo al significado equivalente de las variaciones ordinarias de x elementos tomados de 2 en 2 que ya sabemos que tiene que haber dos factores dos factores porque indica ese número que son dos factores continuemos esto es menos 2 igual a 0 lo que tenemos ahí pues es una ecuación de segundo grado porque aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma nos lleva a escribir x cuadrado menos x menos 2 igual a 0 es decir x cuadrado más menos 1x más menos 2 igual a 0 ya sabemos cómo resolver una ecuación tan sencilla como esta de segundo grado y aplicamos la expresión harto conocida es menos el coeficiente del término de primer grado que es menos 1 más o bien menos la raíz cuadrada de menos 1 es el coeficiente del término de segundo de primer grado menos 4 veces a a es 1 bueno a el coeficiente del término de segundo grado lo digo porque la formulita que hay que recordar desde que estudiamos la ESO pues es esa que estoy escribiendo ahí por si no se recuerda bien y a es el coeficiente del grado del término de segundo grado b es el coeficiente del término de primer grado y c el coeficiente del término independiente o término de grado 0 bueno pues como a es 1 y c es menos 2 queda eso dividido por 2 veces a que es 1 con lo cual siguiendo el cálculo ahora tenemos esta comita de aquí sobra que es una marca de señalización menos por menos más 1 más o menos raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado es 1 menos por menos es más 8 partido por 2 y por 1 es 2 igual sigo aquí abajo a 1 más o menos 8 y 1 es 9 8 más 1 es 9 la raíz cuadrada de 9 es 3 y dividido por 2 con lo cual nos queda que si sumamos obtenemos 1 más 3 partido por 2 que es 4 partido por 2 y que es 2 este valor que es solución forma parte de la solución de la ecuación de segundo grado también es solución de la igualdad o ecuación que vamos a poner aquí 1 con una etiqueta atendiendo al significado de las variaciones ordinarias sin embargo 1 menos 3 partido por 2 que es lo que obtenemos restando es menos 2 partido por 2 y esto es menos 1 pero al ser menos 1 menor que 0 esta es solución de la ecuación de segundo grado pero no es solución de 1 porque evidentemente x tiene que ser mayor o igual que 2 por consiguiente la única solución que encontramos es 2 para esta ecuación